Uy, madre, que este niño se va a la calle a hacer un pipí. ¿Te vas a la calle? ¿Te vas a la calle a hacer pipí, Goku? ¡Qué cara! A ver, ves con el papa, corre, ves con el papa a hacer pipí. Madre, qué ojos, que te amo. ¡Comenzamos! Chicas, bienvenidas a un nuevo vlog. Bueno, moñito bien alto, batilla chachil. En marcha, ahora os la enseño. Mirad, mirad. Me he comprado una batilla chachil en el mercado. Mirad, mirad. Que es lo más cómodo para limpiar, mirad. ¡Ojo, ojo! A mi batilla chachil, ¿eh? Ojo, y bien sencilla. ¡Ah, que no! A mi batilla chachil. Me encanta. Seis euritos me ha gustado, chicas. En el mercadito. En el mercadito que te ponen de tu pueblo. Pues ahí. Es lo más cómodo para limpiar, para cocinar. Como yo, por ejemplo, que trabajo limpiando fuera también. Bueno, pues eso. Un montón de cosillas. Es lo más cómodo del mundo. Y ahora os explico por qué estoy así en casa. Y es que, como veis, he quitado, hemos desmontado todo el sofá. Le he pasado el aspirador. ¿Vale? Ya está aspirado. Y bueno. Y, como veis... ¡GACU! No pases, joder. ¡GACU! ¡GACU! No pases. Bueno, he fregado ahí un poco bien con agua y amoníaco. Le estoy dejando enchar caíto, ¿vale? Para que se seque. Luego se lo paso escurridito otra vez. Pero aquí tenemos... ¡Chon, chon, chon, chon! Todos los almohadones del sofá. Que le vamos a dar con agua, amoníaco, con detergente. Y un poquito de perfumador. Para limpiarlo todo. Así que voy al lío y voy a volver, cuando ya esté limpio, a montar el sofá. Hoy no utilizaremos el sofá. Así mientras le dejamos tiempo para que se seque y todo eso. Así que, dale. Vamos al lío. No salió, colazones. Estas limpiezas se vienen porque viene verano, viene calor. Vamos a coger primero los que tienen esto, ¿vale? Que son la parte del respaldo. Así que vamos a coger primero estos. Así. Y nos los vamos a poner aquí encima de la mesa pequeña. Aquí apoyados. Y le vamos a ir dando con el trapillo. Y le vamos a ir dando con el trapillo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Esto, esto. Gracias por ver el video. Y entonces ya está. Y 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 ya está. No tiene olor. Y ya está. 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 Así que ya está. Vamos a por el sofá. Y ya está. 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 Y ya está.